Hola, bienvenidos. El día de hoy desarrollaremos la prueba de Kruskal Wallis. No olviden que esta prueba es no paramétrica y sirve para comparar las medianas de los rangos de los grupos independientes. Veamos la siguiente situación. Un fabricante de cereales consulta con una agencia psicológica respecto a los colores que debe elegir para las cajas de cereales, rojo, amarillo y azul. Para averiguar si el color influye en las ventas, se eligen 16 tiendas de tamaño parecido. Se envían cajas rojas a 6 de estas tiendas, cajas amarillas a 5 y cajas azules a las 5 restantes. Después de unos días se comprueba el número de cajas vendidas en cada tienda. La tabla adjunta muestra los resultados en decenas de cajas obtenidas. Bien, aquí tenemos los volúmenes de ventas de las cajas de color rojo. En la primera tienda 43, en la segunda 52, 59 y así. También las ventas de las cajas amarillas y de las cajas azules. ¿Qué se quiere verificar si los volúmenes de ventas de acuerdo a los colores de las cajas son los mismos? Entonces nuestra hipótesis nula vendría a ser que los volúmenes de ventas de las diferentes cajas de distintos colores son los mismos. Y la hipótesis alternativa va a negar ello. Para esto necesitamos inicialmente juntar todos los datos como si fuese un gran grupo y ya los tenemos aquí. Pero además de eso debe de estar ordenado de menor a mayor. Una vez hecho eso, al lado ponemos los números ordinales que le corresponde a cada número, del 1 en este caso hasta el 16. Una vez hecho ello, ya dado los rangos, debemos verificar si hay datos iguales y notamos que sí. Tenemos aquí dos datos iguales, por lo tanto estos rangos también deben ser iguales. Para eso hallamos el promedio de ambos rangos. De 3 y 4 sería 3.5 dicho promedio. Notamos lo mismo aquí. Tenemos dos datos iguales, por lo tanto también sus rangos. Ahora hallamos el promedio y vendría a ser de 6 y 7, 6.5. En el caso de 61, sus rangos son 10 y 11, por lo tanto su promedio sería 10.5 y 10.5. Una vez hecho ello, los demás se conservan tal como se presentó inicialmente. Así que copiamos y ya tenemos los rangos de nuestros datos. Ahora los vamos ya a agrupar según sus datos originales. Entonces los rangos de las cajas o de las ventas de las cajas de color rojo son de 43, viene a ser 5. Anotamos 5. De 52, 6.5. De 59, 9. De 76, 14. De 61, 10.5. Ahora aquí hacemos la corrección, 10.5. Luego de 81, 10.5. Luego de 81, viene a ser 16. Ahora pasamos a ubicar los rangos del siguiente grupo. De 52, 6.5. De 37, es 2. De 38, 3.5. De 64, 12. Y de 74, 13. Anotamos los rangos del último grupo. De 61, viene a ser 10.5. De 29, 1. De 38, 3.5. De 53, 8. De 79, 15. Una vez que ya se tienen los rangos, ahora procedemos a la suma de estos. Así que la suma en el primero sería 61. Hacemos lo mismo con los demás grupos y ya tendríamos 37 y 38 respectivamente. Bien, para seguir, ahora vamos a trabajar en la distribución chi cuadrada de una cola a la derecha. Entonces, necesitamos el valor que limite la zona de rechazo con la zona de no rechazo de la hipótesis nula. Para ello, hacemos igual inversa de la chi cuadrada con la derecha. La probabilidad con la que vamos a trabajar va a ser de 0.05, ya que no nos menciona la situación con qué probabilidad de error tipo 1 se va a trabajar. Así que asumimos 0.05. Los grados de libertad vienen a ser la cantidad de grupos disminuido en 1. En este caso tenemos tres grupos, rojo, amarillo, azul, menos 1 sería 2. Y ya tenemos entonces nuestra chi, o mejor dicho, nuestra h crítica. Recuerden que la prueba de Kruskal-Wallis es conocida también como la prueba h. Entonces la h crítica sería 5.991. Bien, ya tenemos entonces el valor que limita las dos regiones, tanto de rechazo y no rechazo de la hipótesis nula. A continuación, para poder verificar si la rechazamos o no, vamos a calcular la h experimental o h de prueba, o llamada simplemente h. Aquí está el estadístico con el que vamos a trabajar. Pero veamos que dicho estadístico es igual a 12 partido por el total de datos, multiplicado por uno más de ese total, y todavía multiplicado por la suma de rangos del primer grupo al cuadrado entre su tamaño de muestra, y lo mismo más el segundo grupo o la suma de rangos del segundo grupo elevado al cuadrado, también sobre su tamaño de muestra. Finalmente, se le quita tres veces el total de datos aumentado en uno. Si estuviese empates, tendríamos que hacer una corrección y dividir todavía entre esta cantidad a dicho valor h. Pero veamos que en nuestros rangos obtenidos no tenemos empates en ninguno de los grupos, por lo tanto, trabajamos simplemente con la primera parte. Bien, entonces para ello dividimos 12 entre el total de datos, que vienen a ser 6, tenemos aquí, 5 y 5 hace 16, y eso multiplicado todavía por uno más, 17. A continuación, eso todavía multiplicamos por la suma de rangos del primer grupo, que es 61 elevado al cuadrado. A continuación, elevado al cuadrado, a ver, un momento, ahora sí. Entonces, lo elevamos al cuadrado, y ello todavía partido por el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra en este caso es 6. Bien, agregamos nuevamente la suma del siguiente grupo, que es 37, 37, lo elevamos al cuadrado, y lo partimos también por 5, en este caso, que es un tamaño de muestra. Finalmente, le agregamos el 38 elevado al cuadrado, y eso partido por el tamaño de la muestra, que viene a ser 5. Bien, aquí en el primero vamos a hacer la corrección, que era 61 la suma. Ahora sí, cerramos, y todavía eso le quitamos 3 veces el tamaño de datos total aumentado en 1, que vendría a ser 17. Bien, ya tenemos entonces el valor de nuestra H de prueba, que nos ha resultado un valor de 1.181. Eso significa que dicho valor se va a encontrar en la zona de no rechazo de la hipótesis nula, o en todo caso, en la zona de la aceptación de esta. Entonces, con ello podemos llegar a la conclusión, antes indicamos dónde aproximadamente puede estar esta H experimental o de prueba. Entonces, con ello llegamos a la conclusión de que las ventas, las ventas de este producto en diferentes colores de cajas son las mismas. Nos pedí averiguar si el color influye en las ventas. Por lo tanto, de acuerdo a nuestros resultados, el color no influye en las ventas. Y eso anotamos. Entonces, aquí ponemos el color no influye, al menos en esta prueba hemos obtenido ello, no influye en las ventas de las cajas. Ok, entonces el color no influye en las ventas. Y con eso estamos terminando nuestra prueba. Gracias. Nos vemos en un siguiente video. Universidad Continental. El poder del conocimiento.